El mandatario se hizo con el 27,6% de los votos frente al 23% de su contrincante de extrema derecha según las estimaciones de Ipsos o Prasteria para France 24. Múltiples ataques contra Ucrania en una nueva jornada de la guerra este domingo. Las tropas rusas atacaron el aeropuerto de Dnipro. Severodoníes quedó prácticamente en ruinas y otra serie de ofensivas se registraron en ciudades como Kharkiv y Mikolaiv. Según los resultados del conteo rápido en México, más del 90% de los electores votó porque el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en el cargo. Los mexicanos celebraron este domingo una consulta de revocatoria del mandatario promovida por el propio presidente y que contó con una baja participación. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Francia, que enfrentará un reñido balotaje el próximo 24 de abril, esto después de que el mandatario francés Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen encabezaran la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con los partidos tradicionales fuera de la primera línea política, sus candidatos apelan al voto por Macron para impedir que la ultraderecha llegue al Palacio del Elicio. Un escenario que ya se vivió en Francia hace cinco años. De un lado, el actual presidente Emmanuel Macron con el 27,6% de los votos según los resultados proyectados. Quiero una Francia que se inscriba en una Europa fuerte, que siga formando alianzas con las grandes democracias para defenderse. No una Francia que salió de Europa, que tendría como únicos aliados a los populistas y xenófobos internacionales. Esos no somos nosotros. Del otro lado, la ultraderechista Marine Le Pen, que logró un 23%, aumentando el número de votantes respecto a las presidenciales de 2017. Lo que estará en juego el 24 de abril no solo es un voto de conveniencia, sino una elección de sociedad e incluso de civilización. En tercer lugar, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon quedó al 0,8% de distancia de su rival Le Pen y llamó a sus votantes a realizar un cordón sanitario a la extrema derecha. No deben darle un solo voto a la señora Le Pen. Lo sé, lo repetiré porque a veces, cuando digo cosas, es como si no las dijera. Así que lo digo de nuevo en esta parte de la película, en este pasaje. No debemos dar ni un solo voto a la señora Le Pen. Los partidos tradicionales franceses se quedan fuera del mapa político de la segunda vuelta, pero tanto los socialistas, los verdes, como el conservador partido de los republicanos cerraron filas a favor de Emmanuel Macron. Votaré a conciencia a Emmanuel Macron para evitar la llegada al poder de Marine Le Pen y el caos que supondría. Vio a los votantes verdes que bloqueen la extrema derecha votando por Emmanuel Macron el 24 de abril. Por su parte, el ultraderechista Eric Semoud, que sorprendió con el 7,2% de los votos, apeló a sus electores a votar por Le Pen. No dudo de quién es el adversario, por eso hago un llamado a mis seguidores para que voten por Marine Le Pen. La reñida segunda vuelta del próximo 24 de abril será una repetición del último encuentro electoral de 2017. Los ciudadanos estuvieron menos interesados en esta campaña electoral en comparación con la última elección presidencial y esto se vio reflejado en la participación de estos comicios, que fue casi de un 65%, un dato menor al reportado en 2017. Y es que otras noticias han ocupado los titulares en Francia. Una de ellas es indiscutiblemente la guerra en Ucrania, pero hay otras preocupaciones que se esconden detrás de este desinterés. A medida que iniciaba el 2022, los medios de comunicación de toda Francia se preparaban para una sola cosa, las presidenciales. Pero resultó que el presidente de otro país ocupó todos los titulares. He hablado con el presidente Macron. Hablaré con todos los que deba hasta que nuestro pueblo sea libre. Antes de la invasión Rusia a Ucrania, alrededor de una cuarta parte de los franceses no tenían interés en las elecciones y la guerra la relegó aún más a un segundo plano. Los índices de aceptación de Emmanuel Macron se dispararon cuando asumió el papel de mediador internacional y al retrasar la confirmación de su candidatura, rechazó los llamados de otros candidatos para debatir. Un momento preciso para un hombre que ha intentado transformar su imagen desde las últimas elecciones, de novato político a jefe de Estado fiable. Durante los cinco años del mandato de Macron se ha librado continuamente y de forma bastante oportuna del centro de la política francesa, cautivando a los moderados de los republicanos y del Partido Socialista. Y ha montado un partido que es muy eficaz en el gobierno, pero que no despierta las pasiones políticas. Pero en lugar de convertirse en una figura unificadora, Macron demostró lo contrario. Las protestas masivas marcaron la primera mitad de su mandato y respondió lanzando una serie de discusiones y debates en todo el país. Pero todo esto quedó de lado por la pandemia, seguido por el paquete de recuperación económica de 100 mil millones de euros que implementó. Incluso cosas como el movimiento de los chalecos amarillos, cuyo fruto fue el gran debate, pero ¿dónde quedó eso? Hablamos de grandes debates y luego no hacemos nada al respecto. Así que en realidad resulta que la gente de arriba está decidiendo finalmente. Así que creo que hay un desencanto comprensible con nuestra capacidad como ciudadanos para tener un impacto en la política. La división en ambos lados de la política francesa no contribuyó a apaciguar el desencanto, sobre todo porque muchos votantes sintieron que sus principales preocupaciones, el coste de la vida, la sanidad y el medio ambiente, fueron ampliamente ignorados durante la campaña. Todas son promesas bonitas y nada de acción. Este creciente malestar se ha reflejado en los índices de abstención. La participación en Francia lleva cayendo desde el 2007 y alcanzó mínimos históricos en las elecciones regionales del año pasado. Cambiamos de tema y vamos a Ucrania. Varias personas resultaron heridas en dos ataques realizados por Moscú este sábado contra el aeropuerto de Dnipro. También fue atacada a Lugansk. Allí, la ciudad de Severodoniesk quedó prácticamente destruida por el fuego de artillería ruso. Melissa Chávez, Rincón, con los detalles. Esta columna de humo sale del aeropuerto ucraniano de Dnipro. El gobernador dijo que las fuerzas rusas destruyeron completamente las instalaciones y la infraestructura cercana. Ante el primer ataque, los servicios de emergencia se activaron. Mientras que los funcionarios apagaban el fuego, Rusia arremetió con más misiles. Como resultado del ataque, se desató un incendio en un área de 100 metros cuadrados. Uno de los misiles golpeó además el pueblo de Svanieski. En la región de Lugansk, la infraestructura de la ciudad de Severodoniesk quedó prácticamente en ruinas luego que el ejército ruso abriera fuego en toda la ciudad. Además, se registraron ataques en Kharkiv y Mikolaiv. En esa misma región, la unidad de artillería ucraniana se prepara para defenderse con parte de los suministros militares entregados por Occidente. Estoy muy agradecido y quiero decirles que no se detengan con sus ayudas. Realmente las necesitamos. Vi lo que sucedió en Kramatorsk. Es inmoral. Los vengaremos hasta el último aliento por los civiles pacíficos, por nuestros hijos. Luego que el primer ministro británico Boris Johnson asegurara que brindarán más asistencia económica y militar a Kiev, Rusia advirtió este sábado que podría avanzar en una confrontación directa con los países occidentales si Estados Unidos continúa abasteciendo a Ucrania con armas y municiones. México votó en la consulta de revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue impulsada por el mismo mandatario. Según los resultados del conteo rápido, más del 90% de los votantes decidió que se quede en la presidencia. Previamente nuestro corresponsal Mario Carbonell nos envió el siguiente reporte desde la capital mexicana. En efecto se tienen los resultados del conteo rápido, que es un ejercicio estadístico confiable que organiza la autoridad electoral y bueno, arrojó que hubo una participación de entre el 17 y el 18.2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Recordar que para que los resultados fueran vinculantes tendría que haber participado 40% de esta lista. Fueron entre 17 y 18.2%. Esto implica una cantidad de entre 15 y 17 millones de ciudadanos los que acudieron a votar. De ellos, quienes inclinaron porque se les revoque el mandato a López Obrador por pérdida de la confianza, fueron entre 6.4 y 7.8. Y en contraste, quienes optaron porque siguen la presidencia fueron entre 90.3 y 91.9%. Hubo en la jornada 1.700 incidentes, el 43% de ellos quedó resuelto y la autoridad electoral calificó como un éxito. Esta consulta dijo que cualquier intento de descalificarlo sería un despropósito, toda vez que la ciudadanía aportó todo su esfuerzo. Hasta aquí esta informativa en France 24. Gracias por acompañarnos.